Espinal, Claudia Yadira Almendares. Miren lo que el alcalde de Piraera nos está mostrando. Miren ese documento. Sello y firma, mire usted. Esto es prácticamente ya esta solicitud, alcalde David Mendoza. Este es el último paso, ya esto es lo que le pidieron. Esta solicitud oficial, léame por favor que dice esa solicitud que usted está enviando, lo cual le autoriza ya que la bodega de Copeco inmediatamente salga a este punto. Bueno, gracias hoy mismo por siempre estar pendiente de nosotros. Nosotros estamos solicitando 8 mil kits de alimentación y 8 mil kits de aseo. No sabemos cuánto los va a dar Copeco, sí nos han dicho que los van a apoyar, pero no sabemos las cantidades porque la población puede pensar que toda esta cantidad de alimentos va para allá. Entonces cuando ya los den visto bueno de Copeco, de la cantidad que vamos a llevar, pues le vamos a hacer mostrar a la población de cuánto es que lo va a dar de alimento Copeco. Y queremos también pues que este alimento lo den también un memo que va para nuestro municipio de Piradera Lempira, porque si no puede llegar otra gente pues allá al 17 batallón de infantería y tememos que se lo lleve otros alcaldes que no han venido a gestionar por su municipio. Alcalde David Mendoza, prácticamente ya la alegría se siente. Si lo único que falta es hacer este recorrido de 9, 10 horas hasta ese lugar, alcalde David. Sí, 10 horas hasta llegar al 17 batallón de infantería. Hasta gracias Lempira. Hasta gracias Lempira. Después hay que ver cómo lo trasladamos en helicóptero. Esperemos que el tiempo mejore, pues para que ya más que todo llevar este alimento a las personas. Ya tenemos los caballos listos para llevarlos a las personas porque sabemos que hay zonas que están hundidas en las calles y no podemos acceder con carro picot. Satisfecho con esta caminada, estas enlodadas, estas mojadas que usted se dio, hoy se encuentra satisfecho porque va a regresar al terruño, a la tierra que lo vio nacer donde espera cantidad de niños, adultos mayores, con ansias esperan esta ayuda que usted lleva. Es correcto, ya la gente está pendiente, pues allá ya hemos organizado más que todo los patronatos, también el tema de veuría social, de los padres, de los pastores, para que ellos miren que sí la ayuda a ver a quien menos necesita, a quien más necesita, perdón, porque al final pues de eso se trata, nosotros estamos aquí para ayudar al pueblo. ¿Qué poderle decir a la gente que todo esto que usted hizo, peripecias para llegar, hoy lleva un resultado gracias que un medio le abrió la puerta y le dijo al alcalde, venga, aquí se va a hablar. Es correcto, agradecemos pues hoy mismo al licenciado Edgardo Melgar que siempre ha estado con nosotros en estos momentos bien difíciles, sabemos que los ministros pasan ocupados y a veces no tienen los números de nosotros como alcaldes municipales, pero sí tienen los números de los ministros, de más que todo de los periodistas que los escuchen y a través de él pues llevamos esta ayuda y agradecemos a la presidenta también pues que los está ayudando con esto, el ministro de defensa Celaya pues que va a poner a disposición los helicópteros mañana para ver este alimento a nuestra zona de Piraera. ¿Qué sintió usted alcalde de Ily Mendoza cuando el propio secretario en los despachos de defensa dijo todo está listo, el Bel 412, el helicóptero está listo? Sí, nosotros no esperábamos pues la respuesta del ministro pero gracias a Dios que lo escuchó y pues hasta el momento pues solo estamos hemos visto los camiones cargados, no sabemos qué es lo que va pues entonces hoy vamos a donde el ministro que nos diga qué es lo que va para en base a eso publicarle o decirle a la población esto es lo que llevamos para que no hayan malos entendidos que después digan que llevamos una cosa y después no van las cosas pues en el camión. Alcalde de Ily Mendoza usted ya ha tenido comunicación con nuestro corresponsal, ágil corresponsal allá en Lempira que se ha puesto a disposición y ya hay una gente lista con caballos con yeguas, con bestias con carros 4x4 hasta donde se pueda para que esta ayuda llegue rápido. Sí, ya Carlitos, pues los comunicamos con Carlitos ya tiene las botas listas Carlitos, el capote porque allá vamos debajo de la lluvia pues más que todo a adentrar este alimento porque no tenemos acceso a nuestro sector. Gracias alcalde de Ily Mendoza. Juan José Reyes es el jefe de alerta temprana de Copeco. Juan José, siguen las alertas normales. Siguen las alertas normales siempre manteniéndose en Choluteca, Valle, La Paz, Intibucal, Empira, Ocotepeque, Alerta María en Copán, Francisco Morazán y Verde en Santa Bárbara, Comayahua y el Paraíso. Importante resaltar la rapidez con que el señor alcalde y otros municipios se les esté enviando la asistencia humanitaria. Ayer se dieron mil raciones hacia Valle y San Lorenzo. Hoy el alcalde de Piraera, en Empira, lleva su respuesta. Se le va a otorgar lo que la evaluación de daños indique por mecanismos de transparencia. Pero esa es la respuesta que Copeco va a estar dando donde se presente algún tipo de necesidad por las lluvias. Decían en mi pueblo santa palabra lo que ha dicho Juan José Reyes. Copeco va a apoyar a todos. Lo último en Noticias a esta hora.